Desolado y sin sentido, me sentía como un niño Fui viviendo mi vida de emoción en emoción Yendo en busca de alegrías, me perdí en las fantasías Entregándome tan solo a ilusiones De repente de mi rostro, la sonrisa fui perdiendo Y una vida sin sentido, se robó todo mi ser Y al llegar al fin del túnel, vi los rayos de una luz Hasta que oí el nombre de Jesús No imaginaba que existiera un amor así No imaginaba No imaginaba Que esta luz pudiera transformar mi vida No imaginaba No imaginaba Que tiene una oración No imaginaba No imaginaba Que yo te pudiera amar así Señor Jesús De repente de mi rostro, la sonrisa fui perdiendo Y una vida sin sentido, se robó todo mi ser Y al llegar al fin del túnel, vi los rayos de una luz Hasta que oí el nombre de Jesús No imaginaba No imaginaba Que existiera un amor así No imaginaba No imaginaba No imaginaba que esta luz pudiera transformar mi vida. No imaginaba el poder que tiene una oración. No imaginaba, no imaginaba que yo te pudiera amar así, Señor Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.